Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Universidad Autónoma de Bucaramanga oferta a la comunidad jurídica y profesionales de otras disciplinas un catálogo de posgrados que contribuirán al mejoramiento de su perfil profesional con una visión internacional para un mejor desempeño de cara a un entorno globalizado en el cual se desarrollarán su pensamiento crítico y claro entendimiento del saber jurídico. Igualmente se profundizará en el desarrollo de habilidades de liderazgo y solución creativa de problemas con mente emprendedora como complemento para concretar los valores y principios del sistema democrático, normativo y una correcta administración de justicia.